Bueno, pues comentaros primero que un poco COAS no solamente es un colegio, es un grupo educativo enorme, o sea, son siete colegios, son varias compañías, o sea, hemos montado una multicompañía, bueno, pues son varios colegios desde lo que serían guarderías hasta bachiller, y bueno, pues un volumen de unos tres o cuatro mil niños, niños y jóvenes entre todos los colegios, ¿no? Y Maite, bueno, pues ya a día de hoy, pues aparte de usuario clave, la que ha puesto en marcha todo el proyecto, la que ha sacado adelante esto, y nuestro báculo en cualquier duda, problema, cualquier cosa que haya habido, aparte de eso, pues ya la considero casi mi amiga, porque, bueno, sin casi, porque a pesar del confinamiento pues nos hemos tomado algunos cafés virtuales y yo creo que ya nos conocemos ya, ¿verdad, Maite? La cantidad de horas que hemos pasado juntas, ¿no? Y bueno, Maite, pues es la, aparte de la responsable del proyecto, pues hace bastantes trabajos de administración, coordina profesores, o sea, es súper mamá, y bueno, pues Maite es Maite, ¿no? Y bueno, ahora la dejo hablar un ratillo a ella, ¿vale? Y eso, bueno, pues presentaros un poco, un poco cómo empezamos, ¿no? Ellos venían de un proyecto con otro integrador que no voy a mencionar, no viene al caso, en una versión muchísimo más antigua, esto es Odo Community V12, ¿vale? Y venían, pues, de una implantación, pues, pues que bastante, pues les, pues ahora ella os contará, pero que, que bueno, llegaron a arrancar, pero no, no era lo que querían, básicamente. Y nosotros, pues, lo que les dijimos, ellos nos ofrecieron de alguna manera continuar la V7, y cuando vimos lo que había y cómo está el proyecto, pues yo les propuse que no, o sea, empezar de cero y en V12. Y lo evaluaron, lo vimos y tal, y así hicimos. Entonces, llevamos dos años con el, con el proyecto de COAS, esperamos seguir muchísimos años más con ellos. Arrancaron el año pasado, o sea, han estado ya un curso entero con, con la solución en todos los colegios. Y, bueno, pues es un proyecto de mejora continua, ¿no? Que no ha, no ha terminado y yo creo que no va a terminar nunca porque siempre tienen mil ideas fabulosas que, que las tenemos que, que implementar, ¿no? Y, bueno, estamos ahora, pues, en un proceso de mejora de usabilidad, de, de, de arreglar, pues, ciertos atajos, ciertas cosas, pues, para, para que los usuarios, pues, estén todavía más, lo pueden llevar todavía más, con más agilidad, ¿no? Pero, bueno, estamos ya todo lo que es la base del proyecto completo, esta términa entregada, eh, y, 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 bueno, y estamos, seguimos en, pues, es lo que digo, ¿no? En, en, en mejora continua, de, de ir metiendo más cosas, de mejorar puntos, de, de, de incorporar, pues, pues, funcionalidad que nos van pidiendo continuamente y, y, bueno, pues, pues eso, es un proyecto que yo he disfrutado muchísimo, también hemos sufrido y, y seguimos en ello todavía, ¿no? Y, y espero, ya digo, que estar mucho tiempo. Entonces, bueno, Maite, no sé, eh, comenta tú un poco también. No, sí, pues, pues, efectivamente, pues, como dices, hemos estado aquí dos años, como un año y medio antes de empezar peleando y, y preparando todo, todo lo que veíamos necesario y, eh, el año pasado, en septiembre, empezamos, eh, es verdad que este año ha sido una implantación difícil, o sea, tenemos 500 empleados, más o menos, y, y, pues, ha sido, ha sido bastante, bastante tremendo, pero yo creo que, que por fin hemos terminado el curso con, con cierta tranquilidad y, 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 y que, y que nos vamos acercando muy mucho a lo que, a lo que, a lo que íbamos necesitando. Entonces, pues, 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 en este sentido estamos bastante contentos. Y, y, y nada, pues, ahora no te empiezas y, y, y luego yo estoy con la funcionalidad. ¿No? Eso es. Así. Pues, bueno, eh, os comento un poco, así, a grosso modo, eh, ellos utilizan prácticamente todo lo que es Odoo estándar, pues, las áreas básicas, ¿no? Eh, lo que es en ventas, pues, una venta es una matrícula de un niño para un año, eh, utilizan el CRM para los bebés pequeñitos que, que vienen en las guarderías, porque tienen un protocolo a seguir antes de empezar. Eh, también, pues, para niños nuevos que quieren entrar en el colegio y para notificaciones con padres y demás. Eh, la facturación y contabilidad, evidentemente, porque hay unas cuotas mensuales, recurrentes y demás. Utilizan un montón de módulos de OCA, ahora os voy a, os voy a comentar, y, por supuesto, también toda la localización española. Eh, también, la parte de flotas, pues, diréis, uy, flotas, ¿cómo ha sido un colegio, no? Pues, porque ellos gestionan, eh, toda la parte de autobuses de los niños que vienen de de los diferentes, o sea, de la, de las, de las, de los diferentes poblaciones a, a los centros educativos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, tienen ahí, pues, eh, qué niño sube en qué parada, en cuál baja, eh, los monitores tienen que tener unos listados para, para, porque, evidentemente, no se pueden perder niños en el camino. Entonces, tienen que saber cada día quiénes van a recoger, quiénes van a bajar, qué incidencias hay, si a un niño que va habitualmente le recoge el padre, o bien el abuelo, o no, o un niño que no puede, su padre en algún momento, pues, tiene que ir en una de las rutas, pues, también es una incidencia que el monitor tiene que conocer, y demás, ¿no? Luego, pues, bueno, eh, también utilizan módulos transversales, pues, como, eh, bueno, esto todavía estamos, todavía no, no ha llegado a utilizarlo al cien por cien, pero bueno, está, está preparado ya para, eh, invitar a padres a charlas y cosas así. El de encuestas para satisfacción de, 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 de tutorías, reuniones y demás. Bueno, marketing por email, pues, para invitación a, a charlas y demás. Calendarios, todas las tutorías. Ellos hacen una tutoría al mes con los padres, digo, perdón, eh, una tutoría, dos tutorías al mes con cada niño del cole y una tutoría al trimestre con los padres o tutores de, de cada niño, ¿no? Eh, entonces, hemos montado un tema que les genera todas esas tutorías automáticamente y el, y, 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 bueno, pues, el profe o la persona encarrado, el tutor de, de, del niño o lo que sea, eh, simplemente tiene que marcar en el calendario el día exacto, la hora exacta y cuando realiza la reunión, pues, ponerla, ¿vale? Y, bueno, aquí hay más cosas, pues, como órdenes del día, temarios, y, pues, y, luego, el grueso del sistema, lo más gordo, 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 lo he marcado aquí en el centro, ha sido, pues, eh, generar todas las estructuras de, de familias con niños, eh, las relaciones entre ellos, o sea, eh, generar, eh, todo lo, todo, como ha dicho Fran, ¿no? Los permisos, ¿no? Los permisos, porque hay varios perfiles, pues, el, el profesor, el tutor de la clase, la persona de secretaría, el administrador de recursos humanos, la persona administradora total, eh, pues, bueno, los, las, las listados estadísticos, o sea, hay, hay, pues, bueno, bastante tipología de perfil, aparte tenemos, eh, el padre, o, o madre, o tutor del niño, que sería el responsable, y el propio niño, con lo cual, esos tres perfiles serían perfil portal, donde, eh, tienen el portal del alumno, y el portal de la familia del alumno, ¿vale? Entonces, bueno, eh, aquí ha sido donde está el primer meollo, y luego, eh, todo lo que es la cajita de educación, pues, eh, es, eh, todo, eh, montado a medida, o sea, no hay nada de Odu aquí, pues, estarían todo lo que son cursos, asignaturas, grupos, eh, incidencias de clase, bueno, ahora veremos un poquito a más detalle, ¿no? Pero, eh, todo lo que es específico de, lo que es un centro formativo de estas características, eh, estaría todo en educación. Y, y también, pues, bueno, eh, no sé si lo he comentado, pero también engancha con Escuta, que es la, eh, aplicación de educación que es obligatorio para todos los centros educativos de, de primaria, secundaria y bachiller en Euskadi, ¿vale? O sea, es como, tienen el uso obligatorio. Entonces, hay un conector que, eh, hace subidas y hace también bajas, o sea, baja lo que son los maestros de curso, asignatura y demás, y sube, pues, todos los años, eh, todos los grupos, alumnos, niños, las notas y todo lo que se va generando a lo largo del curso, ¿no? Y, ¿no? Y, bueno, básicamente, eh, esto sería, eh, así a grosso modo, en, eh, por áreas, pues, lo que hemos montado. Y, a partir de aquí, pues, os voy a enseñar un poco ya en real, ¿no? Veis que es Odo estándar, por aquí, todo Odo estándar. Aquí tenemos la cajita de educación y todo lo demás que, que ellos utilizan, ¿no? Facturación, inventario, todo lo que, lo que tenemos, ¿no? Eh, cuanto a la ficha del partner, pues, voy a ir así súper rápido, luego ya le voy a ceder el testigo a, a, a Maite, ¿no? Entonces, eh, importantísimo, pues, tipificar el, el partner, si es un alumno, si es un padre, si es un tutor, y todas estas cajitas que veis aquí, en rosa, todo esto es lo que les hemos añadido, eh, en cuanto a esto, ¿no? O sea, pues, permisos que son autorizaciones, autorizaciones de, autorizaciones de, ¿eh? Paternas, autorizaciones paternas. Autorizaciones paternas, pues, eso, el uso de fotografías o el, eh, si le permites, bueno, pues, todas las autorizaciones para ir a una excursión o autorizaciones que tienen que firmar los padres y también al principio del curso, ¿no? Eh, le hemos, hemos metido también una, una, esta para ver si todos los años, eh, del colegio, pues, sobre todo en bachiller y, en bachiller y esto, eh, se presentan exámenes de idiomas, pues, alemán, tal y cual. Entonces, saber, pues, qué niño ha aprobado, qué examen y qué, qué certificación tiene, ¿no? Si C1, C2, B2, y aquí, pues, ellos matriculan a los niños en los exámenes y, y obtienen o no la certificación. En qué grupos ha estado a lo largo de su historia de la vida, el historial de matriculación, bueno, un poco, eh, todo lo que, lo que tiene, ¿no? Os lo voy a enseñar en vivo. Entonces, si entramos por contactos, pues, vais a ver aquí todos los tipos de, de contacto que tenemos. Pues, tenemos una familia, hemos anonimizado toda la, la base de datos, ¿vale? Para que no se vea ningún dato personal y nada. Pero, bueno, eh, por ejemplo, pues, cojo una familia y los datos que ven en la familia, pues, tienen un niño, tienen un, dos progenitores, ¿vale? Un estudiante, ¿vale? Aquí se ve, pues, un poco todo lo que, pues, son de Castro, tal, y, bueno, y aquí, en lo que es la familia, pues, veis los grupos educativos de sus niños, los dos progenitores, los alumnos, bueno, todo. Si entro en un alumno, ¿vale? Si agrupo por categoría educativa o filtro solamente alumnos, veis que aquí, pues, hay un montón de filtros y agrupaciones que también hemos añadido en los partners, ¿vale? Los que usan autobús, los que usan comedor, los que tienen seguro, no tienen seguro, eh, bueno, pues, un montón de, de cosas. Abro un niño, entonces, en el niño, pues, ya tienes, eh, su información personal, pues, el año que nació, el género, tal, no sé qué, eh, los permisos del padre, autorización, si está firmado o no. Si, eh, abrimos, si estuviera firmada por el progenitor, ¿vale? Pues, eh, aquí tendríamos la firma uno y la firma dos. Estos se firman por web, ¿vale? O sea, es, hay una página en web, igual que cuando firmas pedidos de venta, pues, lo mismo, para autorizaciones. Es así. ¿Maite? Sí, sí, no, es que se te ha venido la voz. Ah, vale. Eh, bueno, idiomas este no tiene, bueno, pues, eh, la familia solamente tiene un progenitor, ¿vale? Y, bueno, y aquí, eh, de los, también hay unos conceptos, pues, bastante complejos, porque, eh, sed. ¿Maite? Es que se va la voz, ¿no? Ha sido Ana, sí. Esperamos un... No sé si se me va a mí o se le va a... No, no, así no. A ti, Maite, se te oye bien. Sí. Ana, se te ha cortado, pues, los últimos diez segundos. Eh, no, está diciendo que, jo, no sé por qué me dice que la conexión es inestable. Siempre tiene que pasar cuando el peor momento, ¿no? Digo que estaba comentando que aquí donde pone familias, pues, eh, no sé si tenemos algún otro niño que tenga más, más cosas. Estás en Other Child, no, pon, no, que ponga Student. Sí. Porque estos son los que, los que están pendientes de entrar, entonces tenemos pocos datos. Vale. Bueno, eh, vamos a coger este. Vale, bueno, justo uno con foto, da igual. Bueno, veis aquí, pues, aquí tenemos los permisos, que está firmado. Esto, como he dicho, se firma por web y está firmado, pues, por su padre o por su madre, ¿vale? Y, nada, y con idiomas, pues, esta niña, en este caso, se hubiera presentado algún, algún, pues, tendría aquí la fecha y tal. Vemos que, el historial que ha hecho, ¿vale? Y diréis, jo, y si lleva un año, ¿por qué tenéis tercero de la ESO también? Pues, porque migramos los datos del otro sistema, de la UB7, ¿vale? Migramos todo lo que había, de notas, grupos, cursos, todo lo que tenían en la A7, pues, lo migramos aquí. Bueno, historial de matriculación, todo, ¿vale? Pues, básicamente, veis, ¿no? Que tiene más o menos todo. Cada año tiene el profesor, tienen tutores personales también, con los que hacen reuniones de seguimiento los niños y tal. Pues, cada año se le asigna ese tutor personal, ¿vale? Y, bueno, luego Maite os enseñará un poco los calendarios, ¿vale? Las observaciones son cosas que un profesor le pone, pues, en cuanto a su curso o su tal, ¿vale? Y, bueno, y paradas de bus en las que la niña sube o baja, ¿no? Con un responsable o tal, ¿vale? Sí. Y ya está. O sea, básicamente, un poco sería esto. Luego, lo que también tenemos es que, si entramos desde el perfil del profesor, ¿vale? Desde un perfil de profesor, esos son todos los colegios que hay. Por ejemplo, no sé, Maite, dime una, aquí, alumnos, ¿no? Por ejemplo, entramos desde cualquier punto, ¿vale? Aquí, esos son todos los colegios, todos los niños, ¿vale? Pues, si ya abrimos la ficha de estudiante, pues, queda completamente reducida. O sea, no ve toda la información, o sea, solamente ve la información que tiene que ver de ese niño, ¿no? O sea, no ve todo ese motroyón de datos, sino que justo ve lo que a nivel educativo el profesor tiene que ver. Si tiene que llamar a sus padres por algún motivo, por alguna cosa que pase en clase o alguna cosa, pues, es lo que ve, ¿vale? Los grupos, tutores y tal. Y luego, por aquí, pues, está todo lo relacionado con la gestión educativa, ¿no? Del niño, ¿sí? Y, bueno, pues, básicamente, creo que lo que yo tenía que enseñar, os lo he enseñado bastante rápido, ¿eh? Ser yo, ¿no? O sea, que ya le cedo el testigo a Maite, que, bueno, primero de todo, preguntaros si tenéis alguna pregunta sobre un poco lo que os he enseñado. Nada. ¿No? De momento, nadie tiene ninguna duda. Nadie tiene ninguna duda. Vale, pues, nada, entonces, le paso el testigo a Maite, ¿vale? O sea, quito la pantalla. Ya me comparto ello, ¿no? Sí. Espera, ¿eh? ¿Tiene que compartir Maite su pantalla? Sí. Vale, pues... Dejar de compartir. Vale. Te doy testigo, Maite, para que compartas la pantalla. Vale. Entonces, ahora mismo te aparecerá una barra con un botón verde en la parte inferior. Sí. Así nada, ya me ves. Correcto. Vale, bueno, pues, como... Perfecto. Como os ha contado Ana, pues, pues, os he contado más o menos cómo tenemos lo que es los contactos, ¿no? El alumno, los profesores, el colegio, tal, y todo lo que llevamos metiendo. Ahora yo os voy a enseñar un poco todas las funcionalidades que tenemos, ¿no? Pues, o sea, tampoco, como no tenemos mucho tiempo, voy a ir directamente a lo que es como el día a día del colegio. Entonces, bueno, el día a día no vamos a empezar desde el principio, pero, a ver, primero, en un colegio nos organizamos primero que tenemos que tener una serie de cursos y dentro de los cursos una serie de asignativas, ¿no? Entonces, nosotros aquí, para preparar el curso, ahora mismo estamos preparando ya el siguiente, tenemos, por un lado, pues, esos cambios de curso. Entonces, decimos que de este colegio, en tres años pasas a cuatro, de cuatro a cinco, de cinco a la primera de primaria, de primera de primaria a segundo. De tal manera que vas creando una relación de un año para otro del paso del curso y todas estas cosas, ¿no? Dentro del paso del curso metemos qué asignaturas se dan en cada curso, ¿no? Y entonces, pues, en cuarto de primaria, una vez en quinta de primaria del colegio del Caste, pues, damos estas once asignaturas y con unas evaluaciones y tal. Entonces, dentro de estas asignaturas, entramos en cada asignatura, bueno, sin más en que estos son datos que están sacados de escucha, como ha dicho Ana, nosotros entramos aquí, le podemos poner unos nombres distintos, imagínate que nosotros aceptamos esta asignatura en inglés y entonces le llamamos Natural Science, decimos que le damos en inglés, aquí metemos el programa de la asignatura, entonces podemos meter lo que sea que no está metido, pero en algún otro sitio si está, y entonces los profesores escriben la programación, como los criterios de evaluación, tal, y todo esto se ve en el portal de padres, ¿vale? Entonces, primero organizamos todo el colegio con las asignaturas que ofertamos, después de eso, le damos las evaluaciones que vamos a ofertar, o sea, tenemos tres evaluaciones por cada año, si damos aquí a las evaluaciones, esto lo hacemos de vez en cuando, más al año, entonces es un poco más, esto lo tenemos aquí, aquí tenemos las evaluaciones, entonces las evaluaciones, te decimos de qué fecha va, ¿vale? Luego tenemos grupos educativos, aquí tenemos los grupos que tratamos cada año, por ejemplo, si damos al castre, pues vemos que tenemos primer infantil A, primer infantil B, J1 infantil A, B, así, por ejemplo, en el hallazgo que es un colegio más grande, tenemos cuatro líneas en primaria, tres líneas en segunda, en tercero, cuatro, tal, bueno, vamos a tener una serie de grupos oficiales, y dentro de cada grupo oficial tenemos un tutor que se encarga, y este sería el encargado principal, y luego dos que hacen seguimiento, ¿vale? Dentro de un grupo están los tutores, están los alumnos, ¿vale? Que relacionamos con el grupo, y una sesión es un horario que tiene que seguir, ¿vale? De lunes a viernes, con los recreos, de tal hora a tal hora se imparten clases. Esto se hace desde los tiempos de trabajo, así que debe ser un módulo estándar, ¿no? Aquí tenemos una serie de botones que nos llevan a toda la información que tiene el grupo. Entonces, aquí están los alumnos, aquí están las planificaciones horarias, con los profesores y las asignaturas, la relación de profesor y asignaturas, y el horario en el que se imparte. Aquí tenemos unas listas de correo para contactar con los padres y los alumnos de ese grupo, y luego aquí ya tendríamos todas las notas y todas las notas que se ponen a través de cada asignatura, cada competencia, cada evaluación, que es básicamente todo el grosso del sistema. Entonces, aquí, nosotros organizaríamos todo el colegio, primero por cursos, luego por grupos, y después los grupos por planificaciones. Entonces, veíamos aquí las planificaciones, tenemos en este grupo, pues era Science, que le da a este empleado, Art, que le da a este empleado, así, ¿veis? Physical Education, Lengua Castellana, Euskera, ¿veis? Todas las asignaturas que imparten en un curso escolar. Los employees son profesores, ¿eh? Eso son profesores, o sea, sería el employee, en este caso concreto, sea el profesor que imparte la asignatura, ¿vale? Eso es. Entonces, aquí está relacionado, como veis, qué grupo educativo, qué curso, qué aula, qué idioma, qué curso académico y el centro. Entonces, aquí, si entramos en una... Bueno, es que esto tiene muchísima nega, explicaros así, ya me has ido a hablar muy rápido, explicaros así de primeras todo, todo, pero cuando organizamos un curso, toda esta información está vacía, ¿vale? Entonces, tú tienes que ir rellenando a qué grupo se va a impartir esta asignatura, esto saldría vacía y, entonces, al darle a este botón, crear líneas de cuaderno, me saldrían la global, las tres evaluaciones que hemos programado para este curso que hemos visto antes, dentro de cada evaluación quedaría programado todas las competencias que, desde la asignatura de estudios, se han decidido, de acuerdo con los profesores, que se va a evaluar por evaluación. Ahora os voy a enseñar cómo va esto. Luego, el horario que se imparte, todo esto estaría vacío, y los alumnos los lleva el grupo. Según metemos el grupo, se meterían los alumnos. Y luego ya todo esto, esta parte es parte dinámica que se va alimentando durante el curso. Entonces, os voy a enseñar un poquito cómo va toda esta parte, que es configuración inicial, que nosotros facilitamos desde la jefatura de estudios, a través de la administración y a través de mí misma, vamos configurando todo el sistema, de tal manera que para los profesores sea tan sencillo como darle a este botón. Entonces, si nosotros vamos aquí, vamos aquí a la configuración, vamos a la configuración. Entonces, aquí tenemos, por un lado, pues, bueno, todos los tipos de jornada, nuestros grupos, cómo ofensan los grupos, porque tenemos varios grupos de grupo, que puede ser un grupo oficial, que es lo que todos conocemos de nuestros hijos, tal, que es el grupo A, B, C, y luego tenemos los grupos de impartición, que son mezclas de grupos para dar una clase determinada, bien sea por niveles, bien sea por objetivas. Si tú tienes en los cursos autos, por ejemplo, el francés, o tienes las asignaturas de ciencias o de letras, ¿no? Pues, tú creas grupos de impartición que dices, diez niños de este grupo oficial, otros diez niños de este grupo, y dos de este otro, y entonces vas haciendo como un mejunje, y entonces ahí los juntas a todos, y vas creando un grupo de impartición, que es el que se va a meter en el cuadro horario que os he enseñado antes para el profesor, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tipos de grupos, aquí este es el asistente para crear grupos y horarios para el curso siguiente, los idiomas en los que podemos dar la asignatura, bueno, este es un poco cómo podemos manejar todo, y luego aquí, esta es la parte que más configuramos para los profesores, ¿no? Son las notas del tipo de comportamiento, que son que si el A, B, C, y conseguido o no ha conseguido progresar adecuadamente, o este tipo de cosas que toda la vida se ha hecho y que se sigue utilizando, luego tenemos las notas numéricas, que son del cero al diez, el subsaliente notable, suficiente, tal, y luego tenemos ya las competencias, las tupe de competencias, y unas plantillas de cuaderno. Esto es súper importante, ¿no? Las plantillas de cuaderno de evaluación, aquí tenemos un sistema, es una tabla bastante potente, que lo que decimos es que por cada asignatura, por cada colegio, por cada curso, asignatura y evaluación, vamos a evaluar una serie de competencias y le vamos a dar un porcentaje. Entonces, si yo voy, por ejemplo, en la IA, en primera y primaria, tengo estas asignaturas, y dentro de esas asignaturas voy a evaluar, por ejemplo, todos conocimos que es igual a la lengua castellana, tenemos aquí, en primera y primaria, en la primera opción, se va a evaluar la expresión oral, la resolución sobre la lengua. En matemáticas, en la primera, se va a evaluar la numeración, la resolución de problemas. Vamos a un curso que tenga un poco más de fuerza. Aquí tenemos la comprensión, la expresión, la gramática, la ortografía. Veis, aquí hacemos una tabla bastante grande, además, la primera vez la importamos a través de un Excel, entonces fue bastante sencillo de organizar, y luego ya modificamos a mano, porque es que sin más entramos, y decimos, pues espera que le vamos a cambiar el porcentaje, o le vamos a meter un tipo de competencia, pues quiero que sea la competencia lingüística, o la puedes, bueno, le vamos dando un mantenimiento, que ya es más a mano, pero lo primero sería, hemos metido un Excel con toda la migración, así muy fuerte, entonces cada colegio nos va diciendo qué va a evaluar, qué competencias quiere evaluar por asignatura y evaluación, y curso, claro, y según eso lo vamos montando todo, y entonces cuando fuéramos a este cuadro horario, al darle a este botón, automáticamente todo esto se calcularía solo, ¿vale? Entonces, es algo así como muy sencillo. Y luego, tendríamos en los registros de los alumnos, que serían la nota para cada línea de cada alumno, es decir, si yo voy aquí, estos serían los registros académicos, tendría aquí la nota de cada alumno por esta línea, y si yo entro, si yo entro en cada una de estas... ¿Estás en global y no tienes la nota de Maite? ¿Eh? Estás en la global, digo. Sí, bueno, pero sí, es que quería enseñar un poco todo. Si yo entro aquí y tengo a todos mis alumnos, y entonces si yo entro en la global, la global todavía no tiene nada, pero sí que me entra y me desglosa la primaria, la segunda y la tercera, aquí cuando hicimos la propia estábamos en la mitad de la tercera evaluación, entonces tendríamos la primera y la segunda evaluación ya evaluada, y la tercera estaríamos en ella todavía. Entonces, si entro en la primera, me quedaría desglosada las competencias que he evaluado por la evaluación. ¿Veis el progreso? Si yo entro en la final, la final depende de la primera, la segunda y la tercera, entro en la primera y me lleva a otras competencias y si entro, me entraría en los exámenes. Hacemos como cuatro niveles de evaluación por competencias. Es una cosa muy complicada, pero a la vez sencilla, como de entenderlo. Un profesor tiene una evaluación global, que esa evaluación se compone desde una primera, segunda, tercera evaluación. Cada evaluación evalúa unas competencias base tipo comprensión lectora, comprensión oral, comprensión escrita, y dentro de la comprensión oral, escrita, pues tiene dictado uno, dictado dos, dictado tres. Como veis, hemos organizado cuatro niveles de evaluación que el profesor tiene perfectamente encadenados, digamos, y que van organizando, van calculando una nota y según vamos metiendo notas a los pequeños exámenes, pues al pequeño dictado, al pequeño examen de una materia en concreto, como ya le hemos dado un porcentaje y le hemos dicho a qué línea de competencia corresponde, pues le va calculando esta nota provisional para toda la asignatura. Entonces, bueno, esto es algo muy complejo, pero explicado bien y con detenimiento es algo sencillo. Entonces, esto es solo quiero que veáis cómo está todo encadenado una cosa con la otra, ¿vale? Entonces, esto sería todo lo que engrosa esto. Entonces, el día a día es mucho más sencillo, ¿no? Porque tú aquí le das a este botón y has creado estas tres líneas y entre estas tres líneas pues has creado una o dos, ¿no? Sin más, entonces aquí y tiene dos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El profesor lo que hace es generar una serie de exámenes sin más seguimiento en la tasa de evaluación y digo que en la competencia científica le voy a meter un examen, otro examen, otro. Entonces, estoy en un examen, lo vas a editar, le das una línea, entonces pongo aquí examen 1, examen 5, lo que sea, 2, vas creando un contenido, le das el tipo de examen, el porcentaje que le vas a dar, qué fecha va a ser la fecha del examen y lo guardas. En el momento que lo guardas y de momento no pasa nada, esto queda aquí guardado para el profesor, pero cuando lo guardas aquí puede publicar la convocatoria. Entonces, esta publicación de convocatoria lo que hace es mostrar a los padres y a los alumnos porque los alumnos también tienen portal, mostrar a los padres y a los alumnos la fecha del examen, el contenido del examen y el porcentaje. Y a la vez nos genera los registros para poner el profesor la nota de esa evaluación. Entonces, en estos dos o tres segundos ha hecho todo esto y entonces, aquí, si yo pincho aquí, tendríamos todos los registros para ponerle la nota. y cuando ya he hecho el examen les voy poniendo un 7, un 8, un 5, un 6, un 5, un 7, un 4, ¿veis? Entonces, según voy poniendo la nota, al guardar todas estas notas va generando, va calculando todos los, todos los, la nota provisional de cada competencia, de cada evaluación y de la final en base a todas las, las uniones y líneas que hemos hecho en esta, en esta, en esta asignatura, ¿no? Entonces, esto lleva muchísimo trabajo detrás para Ana, sobre todo, porque hemos unido aquí, esto tiene muchísima, pues muchísima programación, creo, muchísima, muchísima... a ver aquí, lo que, un poco, si hay gente técnica, pues si la estructura es bastante complejilla, ¿no? Porque por cada línea de competencia, cada examen y tal, tiene que haber una línea de registro de nota que luego, como bien dice Maite, pues si ahora ella ha hecho aquí, está poniendo notas y veis que en la parte derecha la nota abrevia se va calculando en función de la tabla aquella nota numérica que os ha comentado, ¿no? O sea, un 7 es un notable, un 5 es un sufi, un 6,5 es un bien y así, ¿veis? Según va colocando notas y luego, en el momento en que guarda, pues en qué momento, bueno, también valida que esté entre los valores correctos porque, por ejemplo, tienen un curso, creo que es el de selectividad que va hasta el 14, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, te valida en cada curso la nota y luego, al guardar, si no recuerdo mal, te pone el estado de registro evaluado, ¿no? Eso es, entonces, aquí está el estado inicial, luego tú puedes poner una serie de excepciones, puedes decir que este niño, por ejemplo, este que me ha puesto notas porque está exento de esta asignatura o este, pues para el tema COVID, por ejemplo, pues no lo ha evaluado porque no ha podido asistir o tiene un esfuerzo o tiene, bueno, ha sido un NAFI, bueno, estos son términos educativos que a las personas que estudian algo de educación, pues esto les dice algo, pues si son refuerzos, son ayudas, son, esto es un presentador pues porque no le ha dado a Ana, o sea, tenemos un presentador que cuenta como un cero, el no evaluado lo que hace es no tenerlo en cuenta porque lo evaluará más adelante, tenemos así una serie de excepciones y entonces guardamos esto, como veis, el estado de registro está en la inicial y entonces, si nosotros volvemos al examen y le damos aquí al corregir, le damos a corregido y lo que hace es ponerlo en estado evaluado, entonces, al poner en estado evaluado empieza ya a correr, digamos, el cálculo, ¿no? entonces, si nosotros vamos a esta competencia que es la competencia científica, si vamos aquí, en la competencia científica, vamos aquí, tenemos... ¿vale? entonces, veis que va calculando todo esto y para el profesor digamos, la dinámica del curso está aquí en la nota proyeccional y cuando termina la evaluación dice, pues venga, pues ya está, ya termina, entonces copio la nota al oficial y veis que me ha pasado todo esto, me lo ha pasado aquí, que estaba vacío y aquí lo que puedo hacer es retocar manualmente porque hay veces que llevo un 8 y me voy a poner un 9 o lo puedo hacer manualmente o puedo redondearlo y me tira para arriba o para abajo y me redondeo normal, pues si es un 9,5 irá a un 10 y si es un 9,2 irá a un 9, veis, le ha hecho esta... pues tiene mucha funcionalidad para hacer la vida más sencilla al profesor. ¿Vale? Entonces esto sería la parte de notas que es súper compleja pero para un profesor lo que sería sin más es que a este botón le da este botón para crear las líneas y va sin más creando dentro de cada competencia los exámenes que va a... es que aquí no puedo porque os veo no sé cómo picaros pero iría dentro de esto creando los exámenes y sin más. Entonces eso sería para un profesor pues más sencillito y sin más que os he disfrutado y aquí crearía los exámenes y ya está. No tendría más cosas, ¿no? Entonces pero detrás tiene muchísima muchísima fuerza, ¿no? Tiene muchísimas cálculos, muchísima cosa. Y entonces una vez esto sería toda la parte académica para un profesor. Luego aquí tendríamos una parte mucho más sencillita que sería la parte de poner deberes. Yo voy aquí y le digo a los niños que me tienen que poner pues aquí por ejemplo hacer las páginas las páginas 21 y 22 y entonces que sería para la fecha la fecha límite pues el el 4 de julio y si yo quisiera ponerles un enlace tal para ayudarles a hacer un YouTube con lo que sea y lo guardo y entonces esto automáticamente lo verían en el portal. Luego os enseñaré cómo funciona el portal de padres y de alumnos. Entonces este sería cómo poner los deberes. Luego hay otra parte también muy compleja que serían las incidencias de un alumno o sea de una clase para un profesor. Entonces aquí tenemos un botón que pone generar incidencias entonces esto tiene más que no van aquí de explicar algo pero también en la configuración diseñamos qué incidencias son las más habituales por nivel educativo que decir por primaria secundaria bachillerato infantil cuáles son las más habituales entonces dentro de las más habituales ponemos cinco primeras que van a ir en estos dibujillos que tenemos aquí entonces como veis aquí sería una falta de asistencia por COVID aquí sería un retraso aquí sería que falta de bebés y aquí que ha tenido una aportación positiva para la clase es como veis hay varios tipos de incidencias y yo digo que el alumno ha llegado tarde lo de aquí y automáticamente le genera una incidencia si yo quiero quitarse el aportación equivocado sin más pincho ahí y se la quito quiero ponerle a este niño una incidencia de buen comportamiento a este otro veis que es algo súper sencillo que el profesor ejecuta desde su clase muchas veces a través de una tablet o bueno a veces que tenga el alumno de la clase o lo que sea aquí tenemos un par de unos botones que nos sirven de asistentes este sería para poner incidencias positivas este para poner incidencias negativas y este para enseñar si este alumno durante el día ha tenido más incidencias para que no seamos repetitivos entonces aquí yo le daría por ejemplo me saca las positivas entonces le digo pues que ha hecho muy bien los deberes y quiero ponerle algo para que lo vean a sus padres pues es un crack que se hacen ilusión a los padres o puedo poner por el contrario unas negativas que tendría solo las leves o sea las negativas puede ser una falta leve o que ha tenido una agresión con un compañero o que tiene alguna falta en el uniforme del colegio o lo que sea voy a poner una pequeña falta y esta no es obligatorio ponerlo pero ayuda luego a hacer un seguimiento entonces aquí si yo le doy en las exclamaciones tendría un resumen de lo que el niño tiene durante este día entonces tiene las que le he puesto yo hoy porque esto es una base de datos en pruebas y hoy una parte que ya las clases se han terminado pero vendrían pues las faltas que tiene las incidencias que tiene a lo largo del día este tema de el tema de incidencias también tiene una cosa bastante compleja porque si son nosotros dentro de la configuración de las incidencias si vamos aquí a la configuración que decimos dentro de la escala de la escala de gravedad decimos si una incidencia conlleva un parte educativo o no un parte es un seguimiento que hacemos de las de todas las incidencias graves les proponemos una medida educativa un pues un castigo o un una corrección o un apoyo o un lo que sea se sugiere una serie de medidas para cada tipo de incidencia y entonces al generar un parte pues le voy a enseñar un parte al generar un parte estos se van rellenando y se hace un entonces por ejemplo aquí tengo el alumno hizo tal se especifica la sanción y se genera bueno esto bueno esto tiene tiene un seguimiento se hacen notificaciones a los a los tutores a los encargados se pueden poner notas se puede planificar una actividad se puede mandar un mail una serie de estados tiene tiene un seguimiento bastante complejo de de la incidencia y y ya está entonces en el tema de de cuadro horario o sea un profesor hizo nota pues esto sería el tema es bastante bastante complejo pero a la vez un profesor aprende a manejarlo pues la cosa es más sencilla luego aquí tenemos el programa que os he enseñado antes por ejemplo pues hemos enlazado un un drive un un drive pues lo que sea la primera evaluación la segunda la metodología pues esto es lo que se les enseñaría a los padres y ya está sin más y no sé qué más contaros respecto bueno pues no sé yo creo que preguntar ellos que si quieren saber alguna cosa más o quieren preguntar y ya nos quedaría enseñarlos el portal yo creo que con el de con el de padres ya sería suficiente porque el de niños es lo mismo pero más limitado vale luego hay otra cosa que tenemos que es bastante interesante que es la relación del profesor tutor entonces esto ya no lo monto como si fueran unas unas reuniones vale entonces tenemos aquí hacemos una relación tenemos tutores personales tenemos y estamos en tutora entonces no y esto aquí vamos a poner si yo tengo aquí a un profesor con una esto sería un profesor con un alumno y tendría por defecto las 17 reuniones que se ha contado Ana que son tres con los padres y el resto 14 con los con los es una especie de coach con los padres con el tutor con el alumno entonces por un lado tendríamos aquí las no sé si me podéis quitar esto no sé cómo se quita si se quita solo ¿cuál es esto? bueno es que no se ve una parte pero bueno aquí tendría el empleado con el alumno que curso está y las sesiones que tengo que tener con este con esta familia entonces si yo quedo me tienen por defecto las fechas que hemos decidido que tienen que llevarse a cabo estas reuniones son orientativas una en septiembre una en diciembre otra en diciembre octubre tan octubre nosotros vamos poniendo pues esta en el 15 de septiembre pues ya lo hice aquí el 28 entonces yo pues he quedado con el alumno que va a estudiar más datos y lo voy a poner aquí de tal manera que me hace un seguimiento y aquí es que no se ve pero hay un motor nosotros sí lo vemos Maite igual te puedes minimizar un chat o algo la pantalla esa de no no yo no lo veo porque aquí está sí, sí sí que lo vemos Maite está ahí entonces ya has hecho entonces el profesor lo ve lo ve los alumnos lo ven hechos así sí que no vemos nada ahora 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 lo estoy poniendo bien vale entonces sin más estaría aquí el hecho de cancelar y tal vale y también Maite la vista de calendario claro evidentemente es una reunión normal y lo puedes poner no ves el botón del calendario es que nosotros sí no sé si puedes minimizar ahí yo creo que sí ahora ya está ya está vale entonces aquí vendría también un calendario que me lo puedo poner por mes y me saldrían donde tenemos las reuniones cada uno bueno la verdad justamente como estoy en junio esto está esto pero bueno saldrían por ahí bueno yo sí saldría entonces bueno aquí están ya las que están hechas aquí esto del plan de acción si he hecho si la cancelo esto no lo voy a tener bueno veis una serie de cosas aquí por otro lado tendríamos si yo vuelvo a la ficha cuando el alumno las tutorías con la familia que esta tiene bastante más mega porque en la tutoría de la familia yo por un lado le digo al padre que voy a estar con él el 16 de noviembre y que voy a estar pues a las 4 de la tarde vale entonces confirmo que voy a estar en esa fecha y al confirmar al confirmar estuviste que está pensando un poquitín porque lo que está haciendo es voy a agrupar para que lo podamos ver entramos dentro y al entrar dentro aquí ha accedido todas estas observaciones de todas las asignaturas que tiene un alumno con relación al profesor de cada alumno y entonces aquí ha creado todo esto y les ha mandado un mail a cada uno de estos profesores diciéndoles que por favor me manden un resumen de cómo va el alumno en su asignatura entonces el profesor llegará un mail que no sé si puedo verlo aquí que habrá salido ahora yo voy aquí al técnico a los correos electrónicos sí mira ha salido aquí entonces por favor complete esta información tal tal la teoría será esta entonces pinchan aquí y directamente al pinchar les lleva a su página a rellenar esta información entonces ellos van aquí o sea van a la página a la que ellos les toca y les saldría así y escribirían lo que sea lo que quieran y entonces esto les llega al tutor también también pueden también pueden perdón también pueden entrar directamente al menú de observaciones donde ven todas las que les han llegado de todos los en las que tienen a realizar y entonces entran ahí como Maite como profe no tiene ninguna pero ahí tendrían pues por ejemplo agrupa o filtra por un profe y el que entra pues ve ahí pues todas las que tiene pendientes de rellenar vale ahí entonces esto es una parte que a nosotros nos sirve bastante porque ayuda mucho al tutor a tener la reunión con los padres y a los profesores se los pone bastante sencillo porque les llega el mail le pichan ahí y lo ponen como de una manera bastante rápida rellenando lo que quieren poner y ya está y esto por otra parte pues esta parte ya estaría bueno esto serían diferentes maneras de entrar en todas estas cosas pues toda esta parte ya está no sé Ana si quieres decir algo más porque claro luego esto ya es entrar en cada una mucho más al detalle yo creo que yo creo que no luego bueno hemos hecho muchos informes informes sí actas pues por ejemplo los boletines de notas están chulos para enseñar si vamos por ejemplo a un grupo educativo pues tenemos aquí tenemos vamos aquí a un grupo y sacamos pues un un acta para la clase si nosotros queremos un acta por ejemplo que sea acumulado todas las evaluaciones podemos hacer notas provisionales para seguimiento de la evaluación las notas recuperadas o este acumulado que viene un poco todo entonces sale toda la clase con todas las asignaturas y con la evaluación de los esto sería un excel súper completo para las juntas de evaluación espero que me ha salido en otra pantalla veis entonces sería el alumno tal tal esa es la primera evaluación en esta asignatura con ello esto esto y esto veis entonces le va calculando las medias ponen rojo los suspensos aquí si es la ordinaria o la extraordinaria es un acta bastante completa luego tendríamos por ejemplo para los alumnos si le voy a poner este alumno pues un boletín boletín de notas por ejemplo de la segunda evaluación y entonces pues acá pues tal tal la actitud si tuviera una extraordinaria pues habría una extraordinaria bueno no 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 os quiero interrumpir no os quiero interrumpir pero por ir enlazando preguntas yo tengo varias que me han ido surgiendo a lo largo Ana sobre todo porque en proyectos tan longevos y sobre todo con tanto volumen de información ¿vale? porque es un proyecto muy profundo y muy hecho a medida del cliente además se ve que Maite es realmente ese nexo de unión con el cliente que tiene todo en la cabeza porque ella sabe perfectamente cómo funciona la entidad y te lo ha sabido transmitir correctamente yo cuando veo tanto volumen de datos a los diferentes usuarios les abarga la duda de dónde tengo que ir dónde tal y sí que hemos visto varias varias listas y varios formularios en los cuales habéis usado experiencia de usuario con colores con diferentes iconos para poder facilitar un poco la labor a estos roles que son más inexpertos a la hora de gestionar información entonces a mí me interesa mucho también que valides cómo habéis hecho eso y la segunda pregunta sería de ese concepto ese mapa conceptual inicial que has mostrado donde vienen los módulos que son core de tú y de los que son desarrollados por vosotros que tenemos disponible publicado de estos dos sí pero bueno me refiero ya sé que tú lo publicaste ¿vale? sí pero pero porque nos hagamos una idea de decir oye mira yo es que realmente tengo un cliente que es una academia de inglés y realmente que nos llame sí bueno pero me refiero no a ver esto como has planteado el tema pues de las evaluaciones por ejemplo pues realmente donde está o realmente si hemos tirado de algún módulo base para hacer pues el tema de los contratos o sea un poco que aterrices a los asistentes en la parte técnica de que habéis usado y que no habéis usado porque claro es que aquí hay mucha 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 información esto yo creo que te lo a ver si ahora me dejas compartir a mí un poco sí claro a ver si intento interrumpirte Maite es porque ¿quién es? ¿Fran? ¿el que está hablando? sí soy yo ah vale vale yo quisiera decir que no sé si ahora ya que hemos son las 5 se puede esto demorar lo que lo que he hecho es porque ya tenéis otra sala preparada y ya está Ángela en curso en la otra sala ¿vale? entonces hemos conseguido esta he hecho ventaja de bolívoros para poder tener dos cosas simultáneas a la hora final del día que ya no hay nadie después de estas dos charlas ¿vale? entonces es lo único que he podido hacer pero quien quiera que pasase a la sala de formación la tenéis ya disponible ya la han lanzado Ángel está ahora mismo con la primera diapositiva tenéis la opción de ir allí o continuar en esta sala Ana te paso el testigo otra vez de hospedador sí, por favor te explico un poquillo cómo y si ya podrías compartir tu pantalla la tendría que dejar de compartir Maite ah, sí aquí ya estoy y ahora Ana podrías compartir la tuya vale bueno pues a ver ¿cómo quito esto? no esto esto lo quiero subir ahí no sé es que antes se ha subido solo bueno es igual bueno pues os voy a enseñar un poco la parte de la parte de lo que me pregunta Fran ¿no? o sea si quito aplicaciones y meto aquí un instalados ¿vale? son 284 y aquí veis un poco pues lo que hemos utilizado de odocore ¿vale? odocore por autor hemos utilizado un montón donde bueno oca lo habitual y luego pues todos los módulos que hemos hecho pues estos de coas los de coas los que pone coas estos no están publicados porque básicamente son cosas súper específicas suyas que que no que no tienen mucho sentido ¿no? pues la migración de datos y cosas así pero por lo demás ¿vale? todo lo que lo que veis por aquí que no tenga nada pues es que no tenga nada de coas pues es es de está publicado vaya pues eso lo de lo de la root o sea todo lo que hemos considerado que podía ser genérico pues está publicado como como genérico ¿no? por ejemplo el tema de tutoría pero bueno que aunque aunque no estuviera en la rama como tal o sea no tengo ningún problema o sea quiero decir que el por ejemplo el claim es cool pues vale luego en coas tiene una cosa súper específica que engancha esto con con los con los partes de incidencia de sus niños ¿no? pues es que esto más que ayudar igual ya ¿vale? entonces por eso los hemos marcados los que hemos considerado que no que no esto y hay alguno que otro que está que no está en github en sale adons o en nuestras ramas de github pero pero prácticamente la mayoría sí ¿vale? luego de la localización pues hemos cogido bastantes cosas o sea pues ya veis aquí o sea todo lo que pone oca pues es de es de de oca vaya o sea todo lo que pone como autor esto pues el web timeline el dialogue size el fiscal year todos los banking que están usando bueno todos los nuestros pues eso el time sheet sheet para los para los empleados partes de horas bastantes cosas de recursos humanos cosas de web ¿vale? o sea mucho oca partner contact me piden me piden el repo es el education ¿verdad? el repo nuestro el de github bueno pues creo que sí están aquí entiendo que sí ¿vale? y eso y básicamente pues es es eso estos uy ya no que tenemos has caído vamos que ha enseñado Maite al final ¿no? por ejemplo o este web timeline pues también para los calendarios de de la web que al final Maite no ha enseñado pero que va a enseñar ahora pues también hemos utilizado o sea quiero decir pues eso o sea un poco todo lo que está dentro del menú de educación digamos que son cosas que hemos hecho todo esto profesores tutores todo esto es personalizado esa medida ¿vale? y daros cuenta que como ha dicho Fran pues utilizar esto para una academia es que a mí me parece demasiado esto como o sea usarlo para un colegio ¿vale? para un colegio sí para un colegio de primaria me dices vale pues ahí no tendrá la problemática de las asignaturas optativas de de la ESO de de bachiller ¿no? y le va a valer perfectamente pero por ejemplo para una academia que particulares o lo que sea de esto pues ahí no si me dices un centro de FP bueno vale ahí también porque es la misma historia ¿no? o sea es lo mismo son asignaturas dentro de un grupo dentro de sí ¿y qué más me has preguntado? ah que cómo la usabilidad de sí la usabilidad bueno pues el backend de odu pues a veces con mucha información pues sí a ver bueno yo creo que la pantalla más más tocada o más diferente que habéis podido ver de lo que ha enseñado Maite es la de incidencias ¿no? o sea entra desde el cuadro horario o sea la idea es yo soy un profesor tengo mi calendario doy humanidades aquí voy a ver solo mis asignaturas las que yo soy profesor aquí yo estoy como admin y lo veo todo pero bueno yo entro en la asignatura que me toca dar ahora ¿vale? es en mi clase y tengo esta clase tengo mis alumnos paso lista ¿vale? y hago generar y ver incidencias ¿vale? ¿esto qué es? pues no es más que una vista Kanban sobre Respartner ¿vale? filtrada por los students que están en ese en ese grupo y estos son botoncillos que en realidad son actions ¿vale? o sea yo pincho aquí lo que hace es crear incidencia vuelvo a pinchar verifico si hay incidencia y la borro ¿vale? luego estas cinco ¿por qué salen cinco aquí? y pues ¿por qué no nos cabían de otra manera? o sea le pusimos cinco fijas ¿vale? no es dinámico son cinco entonces las cinco primeras que aparece como listado de incidencias bueno con su prioridad en el maestro de incidencias por nivel o sea nivel en primaria pues las cinco más importantes son estas la en secundaria pues son estas en bachiller estas entonces si el grupo es de primaria pues sale esas cinco si es de secundaria salen las otras entonces pues claro un grupo de pequeñitos de seis años evidentemente no tienen las mismas incidencias que un bachiller ¿vale? entonces bueno pues va así y luego pueden tener tantas como quieran y tanto aquí en el más como en el menos pues les sale el listado completo de las que tienen para ese nivel ¿vale? y ya está y luego pues en función de la gravedad si es una incidencia grave pues automáticamente hace un create claim ¿vale? o sea por ejemplo aquí no tiene ninguna grave normalmente si las graves se ponen de aquí entonces si el sistema detecta que el tipo de incidencia que estoy yo creando aquí en este botón crear incidencia si el nivel de incidencia de este tipo es grave genero el parte y luego ese parte es el que tratan con los padres y demás pero esto en realidad no es más que lo mismo que esto o sea lo mismo que esto ¿vale? o sea la vista de cámara normal que veis cuando uno entra bueno aquí porque está agrupado por familia ¿no? por tipo de alumno pero la misma vista de tarjeta de visita que se ve habitualmente pues esa es la que hemos utilizado pero con otra vista como se hace en un trío en un form o lo que sea ¿vale? hemos intentado simplificar al máximo la programación y aún así pues ha sido muchísima programación claro si esta está agrupada por defecto pero bueno esta es la cajita ¿vale? y luego pues un montón de feedback de Maite ha ido recopilando a ver daros cuenta de que han estado un año ¿vale? un año ha estado utilizando el sistema entonces muy probablemente en septiembre del año pasado Maite corríjame si me equivoco pero o sea esto no estaba así o sea es lo que hemos evolucionado infinito infinito claro ¿por qué? pues porque Maite y yo y Ollane que es la que ha estado y Leide han estado en el proyecto ¿vale? pues también evidentemente pues entre todas no nos hemos dado ideas y hemos tal pero claro Maite presenta igual esta idea de primera segunda tercera en verde y la final en azul pues no sé en qué momento esto creo que fue bastante pronto pero por ejemplo sé que los botoncitos habéis cambiado 27 veces y los botoncitos de incidencias yo no sé cuántas y ojo los colores de las notas también yo cada semana que entraba lo había cambiado el diálogo hemos jugado mucho con con tipo idea tipo semáforo que el verde en general siempre es que tienes que ir por ahí o sea yo a los profesores que sé que yo mucho que aunque si ves verde es que vas bien o sea vete siempre por el verde el rojo pues es la recuperación o no está o sea hemos jugado mucho con eso luego pues como veis hay una competencia está en negro las líneas de evaluación están en verde los exámenes están en amarillo de tal manera que como las pantallas son más o menos iguales yo así por el color sé que estoy en una competencia pero si me pongo si veo que el registro es amarillo sé que estoy en un examen aquí por ejemplo si están en azul es que está evaluado o sea hemos jugado mucho con esas cosas porque los colores ayudan muchísimo a los profesores a saber dónde están porque aquí por ejemplo pues esta página es muy parecida a la anterior o sea esto es esto es una de exámenes en cambio la anterior que es de competencias pues yo sé que los exámenes están en azul y que tienen esos de evaluado corrigiendo no sé cuántos o sea con los colores guiamos mucho a los usuarios a los profesores a saber dónde dónde se encuentran vale pues muchas gracias en esta pestaña que hemos hecho en medio pues también la idea es esa que explicaseis un poco la cuestión esta de hacer un poco más amigable el entorno otra pregunta que seguro bueno la voy a hacer yo aparte que nos enseñéis esa parte del website vale era bueno esto realmente que se interactuaba con el usuario portal porque también es una de esas cosas que es bastante peliaguda y que no todo no todo el mundo se atreve a tocar Maite yo que ya que estoy les enseño yo ¿qué? sí, sí, sí es una vez vale aquí que estamos con soy yo con admin o con soy yo soy yo pero tú como admin o tú como madre como madre creo vale vale bueno aquí también tuvimos un problemilla bastante interesante porque claro los usuarios portal de base los permisos que tienen en mi cuenta son de usuario portal pero es que en COAS hay un montón de madres y padres que trabajan en COAS vale daros cuenta que son 500 ¿no? Maite has dicho 400 400 y pico personal interno en en los centros entonces evidentemente los profesores llevan allí a los hijos y los bueno pues nos coinciden ¿no? o sea un usuario profesor que a su vez es madre o padre y tiene que ver el portal entonces claro Odoo está montado para que el usuario interno en el portal ve bastantes más cosas de lo que vería una persona y ahí sí que nos los hemos tenido que currar bastante o sea los grupos de permisos que tienen son algo que nos ha llevado horas diría yo muchas y bueno al final cada uno ve lo que tiene que ver y más o menos pero sí nos ha llevado unas cuantas tardes a Maite y a mí de ir ajustando y de estar ella conectada como madre y yo en el backend creando los permisos y verdad Maite y ajustando los menús y todavía para el año que viene todavía lo queremos mejorar más no la parte de portal porque creo que esto ya está más o menos ¿no? pero sí en el backend pues todavía a los profes darles un poquito más quitarles más menús ponerles más más igual agrupado de tal manera por temáticas o no lo sé como pero usabilidad al final que es lo que eso eso lo tenemos además en el orden del día de la una reunión que tenemos Maite y yo la semana que viene no sé si queréis enseñar algo más o sí mira vamos a enseñar un poquitito ¿vale? de lo que es el portal del padre pues cuando entra aquí ya veis que es Odu y bueno ve todas las facturas pues los noticias todas las notas de los niños lo cual está súper bien ¿vale? veis aquí las notas si entras en cada una pues ves el desglose de los exámenes la nota de evaluación pagoza ¿vale? vuelves para atrás ¿vale? y puedes volver otra vez al índice bueno tiene filtritos y cositas que le hemos que le hemos puesto ¿vale? por ejemplo lo que hemos hablado del calendario de exámenes que claro ahora ya es que no tienen exámenes pero básicamente no sé se ven únicamente los de a futuro ¿no? que se van a hacer a futuro claro ahora ya pues en este curso ya no hay ya no hay exámenes pero verían algo como esto básicamente o sea es un calendario donde se ve cada niño en qué día pues qué exámenes tiene aquí ve los deberes aquí ve los horarios de su clase de sus clases ¿vale? ve pues de todos los hijos pues el niño tal pues tiene física el niño cual pues tiene química y así ¿vale? ¿veis? y si quieres filtrar por un niño pues pinchas y ves su calendario el que tiene ¿no? o sea ¿vale? ¿qué más? pues por ejemplo me gustaría enseñarles uno de calendario el de tutorías por ejemplo ¿no? que tampoco igual incidencias pero incidencias no tiene bueno sí tiene calendario bueno ves aquí aportación positiva en junio pues en mayo todo lo que lo que ha tenido el niño que lo ha tenido y así entonces el padre pues ve ve todo falta leve no sé qué y si pinchas en un niño como siempre pues le aparecen las las suyas ¿no? no sé quién no sé si hay alguno sí lo que pasa es que no está por defecto hoy entonces tendrías que entrar dentro del calendario sí esto también lo vamos a cambiar lo vamos a mejorar está ya dicho vamos a poner calendario por delante lista igual lo quitamos y ya para que directamente pues aparezcan todo de todos directamente en el en el calendario ¿no? y de base pues sale el mes actual ¿vale? entonces en este caso pues por ejemplo si pincháramos aquí pues directamente filtraría los de ese niño ¿no? y bueno los exámenes es exactamente igual o sea cuando entras ves los exámenes de cada niño y si pinchas pues ves los deberes es exactamente igual cuando entras ves por fecha lo que tienen que entregar y las notas hemos visto autorizaciones pues lo mismo puedes firmar por aquí estas como están ya todas firmadas de cada niño ¿vale? pues nada pero si no estuvieran pues pincharías y te saldría pues para pipi para firmar ¿vale? te puedes descargar el impreso eso es puedes descargar 60 mil pesos sí y ¿qué más? pues no sé en el portal del niño pues es exactamente igual lo único que no ven todos los temas de facturación ¿vale? facturas es igual igual que lo que sería la facturación o de un normal ¿vale? pero claro ahí también podría dar para otra charla porque desde nos cambiamos bastantes cositas pero un montón porque claro utilizan facturación recurrente pero luego hay cosas que se facturan puntualmente hay bueno pues hay contratos hay líneas de contrato hay conceptos pues que se facturan mensualmente otros que trimestralmente otros bueno y se emite una única factura a cada pagador vamos a decir por cada niño que paga supongamos que por ejemplo una madre le paga el el colegio a la mitad y el padre la otra mitad y el abuelo paga el autobús son tres contratos con los porcentajes de cada uno y todo eso hace automático el sistema ¿vale? y bueno por ejemplo ahí entraríamos y lo que decía el niño se le ha quitado toda la entrada a lo que serían cosas que no tiene que ver pues facturas y matrículas por ejemplo no lo ve pero el padre sí ¿vale? todo lo demás creo que ve todo autorizaciones creo que tampoco bueno no sé no me acuerdo bien pero vería básicamente pues calificaciones exámenes horarios deberes todo esto lo ve el niño también luego las tutorías pues para que veáis un poco como lo ven las de alumno solo se ven las que ya están realizadas porque el padre no le importa cuando tiene el padre una tutoría interna con el tutor eso pues bueno pero una vez realizada cuando el tutor le pone algo sí entonces ahí le salen las realizadas ¿vale? sí y esto también está por cambiar vamos a meter más cosillas vamos a mejorar un poco un colorido así meter aquí directamente el texto ¿no? y compadres pues lo mismo ¿vale? se vería aquí la tutoría ¿vale? de hacer evaluación se ha hecho esa tutoría no sé si alguien más tiene alguna duda al respecto de del caso de éxito planteado por Ana y Maite bueno dejamos un minuto de momento no me transmiten nada ni por el chat ni por la voz y ya te digo que nos podríamos meter un poquito en tema de la contabilidad pero igual no es el caso pero claro sois un grupo ahí tenéis un montón de empresas ¿no? perdona ¿quién eres? ese Sergio por favor Sergio de ese de bueno pues ahí básicamente ahí teníais curro ¿no? nada por ponerlo por encima no hace falta que me lo enseñen no pues ahí mira tenemos varias cosas primero que facturamos por diferentes empresas por eso por eso no es lo mismo pues pues las escolares que se acturan por un lado y que el comedor no sé cuántos que se acturan o sea los servicios más distintos efectivamente tenemos a Diana se le ocurrió hacer como una especie de contrato por el curso de tal manera que tú un alumno cuando entra en un curso académico por ejemplo imagínate de segunda primaria se te cobra una serie de productos que son de diferentes compañías y entonces veis aquí el libro no sé cuántos el seguro son de diferentes compañías y podemos ir añadiendo otros si tú quieres utilizar o si no pero sí quedamos como una base y entonces qué hace que cuando cuando matriculamos como hacemos quién pasa al siguiente curso y quién no quién repite quién se ha de bajado bueno cuando hacemos todo ese esa esa casuística y le damos a un botón de matriculado al siguiente curso ese ese matriculado al siguiente curso genera un pedido de venta que es el que estamos dando con todos esos productos que vamos a facturar por las diferentes compañías entonces esto además no solo tiene bastante miedo porque además nosotros hacemos descuentos por familias numerosas por bueno por si son hijos de empleados el pago de no sé qué o el pago de no sé cuántos bueno entonces cada niño tiene asignado un tipo de tarifa distinta entonces lo que hacemos es por un lado calculamos las tarifas pues agrupando filtrando y haciendo una serie de cálculos y por otro lado cuando necesitamos la tarifa al matricular al niño esa de venta que se convierte en contrato o contratos se calcula depende de la tarifa o contratos porque todo esto también te dice que quien paga los pagadores pueden ser eso en este caso es todo un pagador al 100% pero puede ser que este producto lo paga el 50% el padre el 50% la madre o puede ser que este producto sea el padre y la madre pero este otro como ha dicho la madre puede ser el abuelo pero es que ahí vamos a tener todas las casuísticas y se van una vez que le damos a confirmar matrícula y se confirmar matrícula genera tantos contratos como sean necesarios con los mandatos sepan y a la vez que hace el contrato mete a los niños en su grupo oficial como veis aquí colegio curso grupo y entonces van metiéndoles a cada niño en su grupo y entonces luego una vez que se ordenan los contratos nosotros cada mes tenemos como una una página de incidencias que llevamos con cada colección y entonces ese colección nos modifica las incidencias normales que si este se haga un agente mayor o este en el time más de escolar pues no son cosas normales de un colección normal y entonces cada mes modificamos dentro de cada contrato de cada niño las incidencias que haya y entonces cada mes una vez modificadas esos contratos lo que hacemos es darle a una acción que se hacen facturas todos esos contratos entonces cada contrato genera las facturas que tenga que hacer y esas facturas que tiene que hacer nos las presenta en borrador nosotros las mezclamos un poco así por encima pues hacemos los filtros las agrupaciones que vemos convenientes para ver si son más o menos similares que el mes anterior o que si son todas las que tenemos que tener de este curso o de este otro o sea hacemos una serie de validaciones ¿no? y una vez que vemos que todo está bien las pasamos de borrador a a firmes a factura en firme y esas facturas las pasamos a orden de cobro y ya está y luego ya seguimos lo normal con el banco que si pasamos la orden de cobro nos mandan los archivos de evoluciones tenemos archivos de la norma 43 pues me formo como una empresa normal lo que pasa que efectivamente pues tenemos unas 2.000 facturas al mes pero una empresa normal no es una cosa excesiva bueno las evoluciones pues un seguimiento de las evoluciones mandamos mails para los recobros pues un poco eso no sé si quieres que te cuente alguna cosa en concreta no no si realmente o sea te da te da también o sea todo está vuelto el tema contable te da para hora y media más si no lo quieres contar lo sé no pero quería apuntar es que también había mucho que he visto que tenía que haber mucho trabajo ahí atrás sí o sea luego cada producto pues si tú ves ahí pues el material escolar pues que tiene asociado una cuenta contable y entonces claro pues según facturamos pues va va a generar eso todas las cuentas o sea quiero decir que en el fondo es una empresa normal sí tienes un trabajo pero pero esto es bastante estándar ¿no? bueno a ver a partir de que se crea la factura sí eso es la factura eso quería eso quería quería ver resaltar que ahí hay un presupuesto hay una distribución luego hay un porcentaje de quien paga no no hay currito hay currito sí hay currito te lo digo yo pero bueno esta parte por ejemplo ¿vale? más o menos yo creo que sí que a ver arrancasteis en septiembre primera facturación fue más o menos en septiembre yo diría que para octubre por ahí estaba más o menos estable o sea en esto poco nos toca otra vez porque esto es el paso de paso digamos sí pero te quiero decir que el tema facturación como tal a lo largo o sea esto o sea pues pues sí nos costó montarlo porque es así pero una vez el arranque pues le hemos dado muchas más vueltas a los colores de las de los estos ¿no? de los profes que a esto esto una vez que se llegó a tener montado como ellos necesitaban ya está ya pues este año poca poca a ver pocas algunas ha habido algunas solicitudes de algún listado o algún ¿no? Sí más que nada hemos tenido cosas que efectivamente pues ahora por ejemplo hemos pedido claro tú al pasar de curso tenemos la ficha del padre el padre es un número de cuenta el modo de pago tal pero a lo largo del curso cuando vemos si un padre ha cambiado el número de cuenta o se ha cambiado el número de pago eso lo hemos modificado en el contrato entonces yo le decía a Ana que claro eso normalmente la ficha no va porque vamos a lo rápido y el que hace la facturación pues lo cambia en el contrato que es lo que le pide el cuerpo en ese momento porque es lo rápido ¿no? y entonces ¿qué es lo que hemos hecho? pues Ana tuvo una idea genial y sencilla que es que en la última factura muestra si tú ganabas a las facturas muestra el número de cuenta de la factura con el número de cuenta del pagador y un check de si es igual o no del año pasado del año pasado entonces ¿qué es lo que hacemos? que ha habido simplemente como 10 distintas entonces esas 10 las cambiamos ¿veis? están ahí en la página ahí entonces sin más nos hemos traído la cuenta bancaria del mandato con la cuenta bancaria del defecto del pagador y si son iguales o no entonces tenemos que ir chequeando solo estas entonces eso es una cosa como muy sencilla y a la vez muy genial porque en vez de hacer una programación de ahora pásame lo que tengo aquí o lo que tengo allá pues tú por filtros sin más miras lo que está distinto y con pruebas a ver cuál es el número de cuenta bueno el número de cuenta bueno nosotros damos por central que es el último porque se le ha cobrado entonces después este tipo de cosas pues a Ana se le ocurren de una manera sencilla es que lleva poco tiempo ¿verdad Ana? sí la llevo poco no aparte de que cuanto más la líes programando lo más difícil es mantenerlo entonces Maite y yo nos hemos tirado muchas horas hablando más que o sea hemos tirado líneas pero hemos le hemos dado vueltas a las cosas bastantes veces o sea incluso a veces hemos planteado un problema de una cierta forma darle una solución de una cierta forma ¿no? por ejemplo el tema de las incidencias ¿vale? pues para el tema de que si un niño está o no está en clase pues te pide el sistema de decir pues este niño está este no está este está este no está y siempre se ha hecho así y dije no pues vamos a interpretar que por defecto está con lo cual no necesitas tener un calendario de los niños que están porque ya están y solo vamos a registrar los que no están que es la incidencia y entonces eso pues te te hace simplificar pues no sé 10 o 20 veces las líneas de programación que necesitas evitas objetos evitas complejidad al profesor porque no tiene que marcar está 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 en los 27 niños sino que solamente dice pues este no está ya está se acabó y generas la línea del día que no ha estado los otros días no tiene línea ha estado ya está no sé si me explico entonces le hemos dado la vuelta a las cosas en ese sentido cuando Maite o bueno Maite me traslada pues una necesidad o que ella ha visto que le han trasladado a algún profe o lo que sea pues en vez de a lo loco tirarnos a a meter líneas que sí que tiene unas cuantas ¿vale? el sistema pero lo que intentamos es bueno pues buscar algo pues que sea muy sencillo de desarrollar muy sencillo de probar utilizando al máximo lo que hay y que y que y que esté bajo control de ellos o sea intentar por ejemplo lo que ha dicho Maite de ejecutamos una acción para facturar no sé qué y alguno habrá dicho y por qué no le metes un scheduler y que le facture ¿vale? pues no hay ningún problema pero claro la casuística que tienen es súper complicada entonces ellos prefieren controlar ellos o sea decir pues yo le echo un primer vistazo veo que todo está bien este bloque de tiempo un facturo ¿vale? genera facturas desde el contrato entonces si yo le pongo el botón pues muy bien igual lo hace el sistema automático pero es que luego igual ella tiene que echar atrás las facturas pasar a borrador no sé qué entonces va a generar más incidencia de lo que eso es entonces hay cosas que vale hemos dedicado mucho tiempo a automatizar y que están bien pero hay otras que no que están bajo su control como esta o sea el número de cuenta vale ya cuando dices algo algún maestro contable a mí ya me empiezan a ponérseme los pelos de punta como escarpias porque cada vez que haces un automatismo para cambiar este tipo de cosas al final hay algún agujero siempre entonces bueno mira pues yo te doy la comparativa y tú ponle la que quieras y al final es que no son tantos registros ¿no? entonces está bajo su control o sea que tienen que cambiar 50 pues 50 que cambian con todas las de la ley ¿sabes? pero yo sé que van a cambiar esos porque esos están marcados y si alguno no lo quiere cambiar no lo cambia si yo le hago un proceso automático primero más líneas de código segundo tengo que hacer asunciones en plan pues si se cumple esto hazme aquello si se cumple aquello hazme lo otro bueno de hecho yo te he contado de ejemplo que ayer o antes de ayer hice eso y entonces vi que había un padre que tenía para un niño una cuenta y para otro otra entonces claro pues efectivamente pregunté en el colegio y estaba alguna así que para un niño es una y para otra es otra y entonces para eso nos viene fenomenal tener el control de hecho es que tienes muchas casuísticas tienes un padre que está divorciado que tiene un hijo con una y otro hijo con otra y claro tiene que ir a la cuenta común que tiene con uno y con otro bueno eso por ejemplo en eso invertimos al principio muchísimo tiempo porque si tú ves la estructura familiar de un alumno cada alumno es hijo de su padre y de su madre pero diferente de sus hermanos o sea cada alumno es hijo de su padre y de su madre de tal manera que podamos tener todos pues eso pues todos todas las casuísticas distintas o sea si tú vas allá a la familia esa familia puede tener más hijos pero cada uno este niño es hijo de su padre el progenitor 4803 y el 4805 y su hermano puede ser que sí o puede ser que no entonces así hacemos que quien paga y cuánto porcentaje y cuánto tal y bueno así hacemos que todas las cosas queden bien reflejadas os ha fallado os ha faltado pixelar las fotos no está anonimizado del todo pero está muy lejos cachis que también no se llevo un rato y ahora preguntarme cómo lo hemos hecho jaja el anonimizar va con el postgres con el postgres y el concat no 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 cachis que va que va pues yo lo hubiera yo lo hubiera hecho así no porque 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 si lo haces con el postgres el que tiene el control es mi programador y en cambio la manera que lo hemos hecho lo hemos tenido Maite y yo vale no tenemos una acción un server de acción que nos anonimiza vale pues tienes que meterle la acción pixel pixel foto si no no importa el problema el problema que tenéis pues que son niños que los niños y las fotos es más no sé pero tampoco ha salido ninguna no así han salido dos de lejos pues eso no creo que no creo que mucha gente vea el el vídeo en youtube luego por si acaso no lo sé no sé por si acaso le dais una vuelta al vídeo antes de subirlo ya está bueno y más preguntas así de de más gente o bueno yo me he quedado satisfecho gracias sí bueno y qué os ha parecido no sé cómo lo veis o todo el mundo callado hay ideas que coger pues nada yo haciendo un poco de public que se nos da fatal 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 de la muerte pues nada que si alguien tiene algún cole que estén a disgusto con con su sistema pues que nos llamen vale y y y se lo ponemos o sea que que está que está ahí vaya vale te lo vendo yo mejor Ana te lo voy a vender yo mejor vamos a ver es que yo soy malísima vender si 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 os llama un cole que tenéis ahí alguien conocido en un cole y quiero du pero vosotros no queréis afrontar un proyecto de educación pues lo suyo es que se lo se lo derivéis a alguien con experiencia en el sector y se expertáis en educación como es el caso de Ana y ya lo habéis visto lo ha demostrado enormemente en otras áreas pero en este también y y eso sí es de sencillo para que vamos a abordar un proyecto que igual no tenemos el suficiente conocimiento no no las horas las horas de reuniones entre Maite y Ana yo creo que han sido han sido muchos cafés ahí sí 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 muchos ese ahorro ese ahorro es considerable sí 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 entonces pues eso ya sabéis si tenéis eso y no queréis abordar ese proyecto pues siempre es descolgar el teléfono y hablar con avanzos y ellos están encantados de hacer un trabajo y muy bien igual de bien que han hecho con el grupo Coas encantados encantados pues nada chicas os dejamos nada cerramos si queréis y queréis decir algo Maite no 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 yo pues agradecer a Eodo la oportunidad tenía de haberlo se te da la voz Ana cuando se pone tierna se la va siempre el micro sí 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 que vale pues no sé no sé si me habéis oído lo último pero es que no he oído nada joe pues justo estaba haciendo agradecimientos digo pues nada pues solo agradecer a Eodo la oportunidad que nos ha dado para enseñarlo a Maite por estar ahí por supuesto y a todos los asistentes por aguantarnos dos horas pues nada chicas nos vemos en las siguientes jornadas que esta vez ya serán presenciales presenciales que la acción que la acción y no no que la acción y no